Y Alianza Lima mereció ganar el partido, fuera de joda, Alianza Lima mereció ganarlo, Alianza Lima mereció ganar el partido, te lo digo así, sin temor a equivocarme, Alianza Lima mereció ganar el partido, Alianza Lima fue superior a Cusco Fútbol Club de inicio a fin, yo sé hermano, yo sé que me vas a decir, Diego, de con merecimientos no se ganan, pero ayer, el equipo de la Riera, para mí tuvo un cheque de aprobación, para mí el equipo de la Riera tuvo un cheque de aprobación, y te voy a decir por qué, Porque el equipo de ayer, de Alianza, fue un equipo atrevido, fue un equipo que se, que se, que intentó proponer, fue un equipo que fue hacia el frente, que fue adelante, que fue valiente, que no pensó en, no voy a, que no pensó en, voy a dejar a mi defensa hacia atrás, a mantenerme, a mantenerme, a mantenerme, a mantenerme en una zona, en una zona expectante, a lo que, en lo que termine pasando el partido, me voy a mantener muy atrás, voy a, voy a mantenerme, voy a especular y voy a salir, no, no, o sea, ayer Alianza Lima provocó que propio Cusco Fútbol Club termine por hacerlo retroceder a, al Cusco, Alianza hizo que retroceda al Cusco, la línea, la línea, la última línea en la defensa adelantada, y saben, por qué me gustó mucho eso, y acá tengo que decir una cosa, y voy a hacer, voy a decir algo, es un jugador al cual, es un jugador al cual, yo, personalmente, lo he hecho, mierda, es un jugador al que, personalmente, le, lo he pateado, hasta el cansancio, me he cansado de él, hasta más no poder, hasta más no poder, lo he, lo he dicho mil y un veces, mil y un veces, pero tengo, hoy tengo, hoy tengo que decir una cosa, ayer jugó muy bien, ¿de quién estoy hablando? y justamente para que la línea defensiva no esté tan, no esté tan, tan metida, estoy hablando de este señor que está acá, Josemir Bayón, Josemir Bayón, ayer jugó un buen partido, ayer Josemir Bayón hizo lo que se le pide la mayoría de veces en los partidos, ¿qué cosa? no te tires atrás, ya, métete entre los centrales, sí, pero adelántate, porque si tú te retrocedes tanto, ¿qué va a pasar? los centrales no van a avanzar, y van a estar muy metiditos, al final, Bayón terminó siendo el jugador que hacía que Alianza salga, la línea defensiva cortita, de mitad de cancha, y Bayón siendo el eje del equipo para que avancen, para que avancen, entonces, Bayón personalmente, se metió para mí, un buen partido, un partido, es más, te voy a decir, el mejor partido que le he visto a Bayón, desde que, desde todo este 2023, el mejor partido que le he visto, y hay algo que a mí ya me tiene que quedar, y no me gusta mucho hablar de la gente que no está, pero, ya me queda muy claro, de que no era tanto un tema de, del jugador, sino que era más un tema de, posicionamiento dentro del campo, de una decisión técnica, porque ayer Bayón cortaba todas las jugadas, sí, tuvo una mala salida, cuando le da el pase aquí a, a Míguez, y luego ayer se la roba, y casi acababa en gol, pero independientemente de eso, Bayón ayer cortó jugadas, le metió una, una pelota a la cabeza a Barcos, fue un pase de gol esa huevada, cuando en la, cuando Barcos se falla en la doble ocasión de gol, tocó, se mostró, lo único que no hizo, y eso sí creo que es una, es algo que creo que ya va a ser ya casi imposible de, de sumarle a Bayón, es el arriesgar, ¿a qué me refiero con arriesgar? Sí, el posicionamiento, la lectura de juego, para cortar, hacer el equilibrio, que la defiende esté más pegadita hacia el medio campo, y demás, fue el arriesgar, intentar pases filtrados, Bayón no, no, no te da tanto eso, entonces, como no te da eso, es algo que ya no se le va a poder sumar a esto, no se le va a poder sumar a esto, entonces, y independientemente de justamente esa jugada que casi la caga cuando más se nos mete en gol a Yarsa, Bayón hizo un buen partido, si bien es cierto, lo que me da un poco de cola todavía es que, en lugar de avanzar, lateraliza o da pases hacia atrás, incluso el propio Larriera, según voz de Eduardo Combe, se molesta, cuando pasa eso, y es justamente por eso, porque comienzan a dar pases hacia atrás, y no le gusta eso, Larriera, el requiere ir hacia adelante, y eso de repente es algo que no sé si ya se lo va a poder sumar ahora a Bayón a su juego, antes lo tenía, pero hoy por hoy, no sé, no sé, y me queda claro que más que por un, era más que nada una orden táctica del ex DT, pero, pero la propuesta, la propuesta del nuevo técnico Larriera, de tener a Bayón adelantadito, muy buena, porque la defensa estuvo ahí, sí, te expones más, porque tanto García como Míguez son lentos, y te puede pasar esto, lo que le pasó, por ejemplo, con a Yarsa, por ejemplo, ¿no? Pero para mí, para hacer el primer partido lo hicimos muy bien, ahora, él fue el primero que para mí lo hizo de 10, para mí, muy bien, él es el para el que fue, en el top número 3, él es el número 3 para mí, para mí, el top número 3, ahora te voy a intentar poner al que para mí es el número 2, ¿quién para mí es el número 2? Ahora te lo pongo, mira, que lo estaba buscando acá, ¿dónde estás? Para mí el número 2 es este que está acá, mira, este señor que está acá fue, que está dentro de mi top, de los que mejor jugaron ayer, dentro de mi top, de los que mejor jugaron ayer, está este señor que está acá, puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, hermano, pero para mí, dentro de los que mejor jugaron el día de ayer, está este señor que ves acá, Cristian Cueva ayer jugó, si te dije que contra UTC lo había visto en sus mejores momentos, bueno, viene de menos a más, totalmente, contra Vallejo jugó mejor, contra UTC fue el que mejor, que el mejor había jugado, y ayer contra Cusco volvió otra vez a aparecer y con un mejor nivel que contra UTC y contra Vallejo. Cristian Cueva fue para mí el segundo mejor jugador de Alianza Lima el día de ayer, pelota al piso, asociaciones, lo buscaba el pirata, lo buscó el segundo mejor del partido, el tercero fue Bayón, el segundo para mí fue Cristian Cueva, apareciendo, se fue para la izquierda, siempre quebrando hacia el medio, no lo pudieron parar, juego asociativo con Jairo, con barcos, cuando tuvo que recepcionar de espaldas, no, estuvo a punto de meter ese gol, estuvo a punto de meter ese gol, entonces Cristian Cueva ayer fue de los mejores del partido contra Cusco, de los mejores del partido contra Cusco, de los mejores, tuvo la oportunidad de poder abrir el marcador, no se le dio, pero básicamente eso. Y ahora te voy a mostrar el que para mí, sí, el que para mí fue el mejor jugador del partido, el 10 de Alianza Lima, no hay más, no hay más, el mejor, el mejor, el mejor de Alianza Lima, el mejor de Alianza Lima, Jairo Pusiconcha, Jairo Concha, Jairo Concha, Jairo Concha ayer, creo yo, aquel, aquella persona que le tenga que decir que Jairo Concha ya no es el jugador, no, Jairo, lo que pasa es que con Jairo, Jairo es muy intermitente, Jairo no aparece, Jairo no hace esto, Jairo no hace lo... A toda esa gente, muchachos, les tengo que decir una cosa, se pueden ir bien a la de su madre, Jairo, Jairo, se están cagando, se deben cagarse acá, porque para acá Concha es este, para Argentina Concha es otra cosa, Jairo Pusci, hermano, es hoy en día, hoy en día, luego de un bicampeonato, luego de haber comido banca injustamente, porque para mí es injustamente que haya comido banca Jairo Concha, Jairo es el mejor, el mejor, el mejor, el mejor jugador de Alianza Lima, el mejor, el mejor, lamentablemente lo sentaron para mí, para mí lo sentaron injustamente, se perdió casi todas las Libertadores por intentar jugar, para mantener a cierto jugador en el once de Alianza Lima, es el mejor jugador, y hoy por hoy, yo sé, la prioridad de Jairo es ir al extranjero, lo sé, pero si no se concreta nada, se va, se va, se va, se va, Sabogal, Belina, se tiene que quedar en Alianza, si no se, si no se va al extranjero, se tiene que quedar, no podemos dejar ir a nuestro mejor jugador, no podemos, no podemos dejar ir a nuestro mejor jugador, no, no se puede, no se puede, no se puede dejar ir al mejor jugador de Alianza Lima, Jairo, yo, yo soy hincha de Jairo Concha desde la cuna, Jairo Conchismo desde la cuna, Jairo Conchismo desde la cuna, me subo a la conchaneta, como dice la gente, hermano, Jairo Concha, no, no de ayer, no de la semana pasada, Jairo Concha desde que le dieron nuevamente la oportunidad, nuevamente la oportunidad, está demostrando por qué es el 10 de Alianza Lima, es así, no hay más, juegón, no hay más, Jairo Concha desde que le dieron, desde que volvió otra vez a jugar, está demostrando por qué tiene que ser titular, y hoy Jairo es indiscutible en el 11 de Alianza Lima, no hay forma de que Jairo salga del 11 de Alianza Lima, es así de claro, es así de fácil, es así de claro, y es así de fácil, Jairo es titular indiscutible en Alianza, y todo esto que te estoy mencionando, es gracias a un buen funcionamiento que me sorprendió del profesor Larriera, que lo manejó y se vio, es el nuevo Alianza del profesor Larriera, te lo tengo que decir así como es, así como es, y nada más, y nada más. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal, y como siempre, arriba Alianza toda la vida, papá.